Solo dos ochenta y siete, con tu cumbia Su pesada enamorada no me hace feliz Yo quisiera tenerte en mis brazos, explicar y decir Que te conocido, solo uso el tiempo para pensar en ti Después de andar por el mundo perdido, ya ves que solo mi amor es para ti Te quiero, te amo, te amo y te quiero, eso jamás me cansaré en ti Yo de decir que mi amor por ti es más sincero que solo mi corazón es para ti Que desde que te he conocido, solo uso el tiempo para pensar en ti Después de andar por el mundo perdido, ya ves que solo mi amor es para ti Te quiero, te amo, te amo y te quiero, eso jamás me cansaré en ti Yo de decir que mi amor por ti es más sincero que solo mi corazón es para ti Su pesada enamorada no me hace feliz Yo quisiera tenerte en mis brazos, explicar y decir Que desde que te conocido, solo uso el tiempo para pensar en ti Después de andar por el mundo perdido, ya ves que solo mi amor es para ti Te quiero, te amo, te amo y te quiero, eso jamás me cansaré en ti Yo de decir que mi amor por ti es más sincero que solo mi corazón es para ti Yo de decir que mi amor por ti es más sincero que solo mi corazón es para ti Que desde que te he conocido, solo uso el tiempo para pensar en ti Después de andar por el mundo perdido, ya ves que solo mi amor es para ti Te quiero, te amo, te amo y te quiero, eso jamás me cansaré en ti Yo de decir que mi amor por ti es más sincero que solo mi corazón es para ti Yo de decir que solo mi corazón es para ti Yo de decir que solo mi corazón es para ti Yo de decir que solo mi corazón es para ti